Bueno amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer, les voy a enseñar mejor dicho, como yo preparo la carnada para ir a pescar lisas. Es una cosa muy muy simple, es recontra la efectiva rendidora y por sobre todo es bastante económica. Así que bueno gente, acompáñenme con el vídeo y la preparación. Bueno amigos, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta carnada son carne de peseto, cortada finita, como que fueran para milanesa, un poquitito más gruesa. La cantidad que quieran, yo acá compré un poquito, un pedacito, 5 o 6 milanesitas. Un recipiente con tapa, así después lo guardan en la heladera. Y necesitamos colorante para tortas, yo uso esta marca, esta marca, flavor, ahí tienen el color también, rojo R se llama el color. Pídanlo así en una casa de cotillón y eso lo tienen, donde vendan cosas para tortas, para decoración de tortas y demás. Después necesitamos una tabla obviamente y una cuchilla. Bueno amigos, vamos con la preparación. Bueno gente, vamos a arrancar con la preparación. Para esto vamos a agarrar los pedacitos de carne que dijimos, cortados como milanesa, y lo vamos a cortar finitos. Vamos a cortar de a uno. Ahí, y a la mitad. Que te quede más o menos así. Ahí, cortito. Debe tener, ahí, más o menos, tres dedos, dos dedos y medio, más o menos. Yo los uso así y hago uno por en carne. Siempre pongan la carne un poquito en el freezer, para que, no que esté congelada, sino que se endurezca un poco. Para que cuando la cortan, yo no se le desarme toda, si el cuchillo no tiene mucho filo. Así que bueno gente, vamos a cortar todos los pedazos que faltan, de la forma que les expliqué, así en pedacitos. Y seguimos amigos. Bueno amigos, acá ya cortamos la carne, la tenemos toda cortada, como vieron recién, como les mostré, en pedacitos, chiquitos, dos o tres dedos, más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es, la vamos a pasar a un recipiente. Si es con tapa, mejor. Yo puse uno con tapa. Que voy a hacer la mezcla acá, para que ustedes vean bien. Y yo después lo paso al recipiente donde lo voy a guardar. Entonces ponemos toda la carne acá adentro. Toda la carne en el recipiente. Lo que vamos a hacer ahora, es tenirla, con el colorante que les mostré anteriormente. Así que bueno amigos, vamos a hacer eso. Bueno amigos, acá estamos. Vamos a hacer la mezcla. Para eso, acuérdense, necesitamos el colorante. Vamos a agarrar un cuchillito, ojo donde toquen, porque esto mancha todo. Y le vamos a ir poniendo. De a poquito. Y van revolviendo. Mezclando, mezclando. Ven que ahí va tomando color, de a poquito. No le pongan mucho de un saque. Mezclen bien. Vayan mezclando bien, vayan mezclando. Y miren cuando se va poniendo rojo. Acá le vamos a poner un poquito más. Y vamos a ir mezclando. Que tome bien el color. Bien, bien mezclado. Vayan poniéndole siempre, de a poquito. Lo van dando vuelta. Traten de ir intercalándolo, cosa que no les quede en ninguna parte. Como recién se vio, que había una parte que estaba mal. Que estaba sin colorante. Tiene que quedar todo bien tenido. Y ahí estamos, ya muchachos. Ahí tienen una carnada paraliza. Ven, miren. Totalmente rojo. Esto es para la lisa mortal, amigos. Esto ahora lo pasan a un tupper, con tapa. Y lo guardan en la heladera. Sin ningún problema. Así que bueno, gente. Bueno, amigos. Acá llegamos al final de este video. La carnada es muy, muy efectiva. Es bastante económica, dentro de todo. Espero que les sirva. Cualquier duda, me lo dejan en los comentarios. Y la semana que viene, tipo martes, miércoles. Vamos a hacer un video mostrando cómo preparamos nosotros el sábalo podrido para la pesca de patí, surubí, dorado, bagre y demás. Así que bueno, gente. Gracias por estar. Gracias por ver el video. Y como digo siempre, estoy muy, muy agradecido del apoyo de todos ustedes. Si no fuera por ustedes, gente, esto no sería posible. Así que les mando un abrazo muy grande a todos. Y buena pesca, gente. Nos vemos.